Tengo en el alma, ya no puedo vivir sin ti, tú, silencio eres tú, la tormenta, la calma, hoy te vengo a rotar a ti, quisiera, entregarte, quisiera, toda la primavera, mi poema de amor, que todo lo ven son posibles, callades para abrir tu corazón irresistible, tus flores van a entregarte a mi manera, un sol pa' que te ayude a despertar sin ti, y un barquito de vela, un viento de levante pa' llevarte a todas partes, quisiera un pentagrama y componente, con notas de color y una canción para abrir. Quisiera, entregarte, quisiera, toda la primavera, mi poema de amor, un sol pa' que te ayude a despertar sin ti, y un barquito de vela, un viento de levante pa' llevarte a todas partes, el cielo pa' que te ayude a despertar sin ti, y un barquito de vela, un viento de levante pa' llevarte a todas partes, quisiera un pentagrama y componente, con notas de color y una canción para abrir. ¡Ole!